comenzamos con la sesión número cincuenta en este caso vamos a trabajar el uso de las letras mayúsculas ok, aquí vamos a iniciar ya se puede decir la parte de ortografía, la vamos a hacer profundizando ya, entonces vamos a conocer en este caso el uso que vamos a tener de las mayúsculas en nuestro idioma español ya, ahora ¿en qué caso se escribe en este caso con letra mayúscula? primero, ¿qué cosa es una letra mayúscula? se diferencia en este caso de una minúscula por el tamaño y también en este caso porque presenta una distinta forma de escribir con respecto a una letra minúscula ¿correcto? ahora en el español ya va a tener o va a estar sujeta el uso a ciertas reglas, ok, entonces eso es lo que vamos a observar en este momento, por ejemplo ¿no? ¿cuándo se escribe con mayúscula? se escribe en este caso cuando es la primera letra de un escrito o el primer grafema de un escrito y después de un punto seguido o punto aparte vamos con el ejemplo el camión estamos aquí en la oración cuando comenzamos una oración ya el primer grafema si ustedes se dan cuenta es diferente al resto entonces ahí por ejemplo se va a comenzar con una mayúscula y además en este caso lo voy a colocar cuando viene después de un punto seguido o de un punto aparte pues bueno el camión circulaba de par punto seguido ahí plenamente los coches lo adelantaban por la izquierda punto aparte abajito en el horizonte se utilizaban las nevadas montañas entonces ahí lo que estamos viendo por ejemplo es el uso de las mayúsculas al inicio de un texto después de un punto seguido y después de un punto aparte ahora también se utilizará letra mayúscula después de los dos puntos pero en caso de citas sexuales que citas sexuales viene a ser en este caso una frase dicha por un personaje por alguien ¿correcto? pues solo en este caso después de dos puntos usaré la mayúscula no en otros casos ¿ya? entonces por ejemplo ¿no? yo puedo decir dice el refrán dos puntos seguidos comillas luego viene ¿no? la mayúscula días de mucho coma vísperas de poco pues encierra comillas entonces aquí lo que estamos viendo por ejemplo ya lo que estamos viendo es en este caso lo que vemos como después de los dos puntos cuando es una cita vamos a poner en este caso la letra mayúscula también se colocará letra mayúscula ya a continuación del saludo en las cartas o lo que usted quiere en las cartas o un mail por ejemplo ¿no? este o el vocativo ¿no? estimado amigo mi querido amigo ¿no? dos puntitos luego de los dos puntos aparte ahí en este caso usted lo que va a hacer es escribir mayúscula ¿no? recibe tu felicitación bla 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 ¿correcto? entonces ahí por ejemplo escribimos con letra mayúscula ahora también se escribe con letra mayúscula cuando es la primera palabra que le sigue al signo de interrogación o exclamación siempre y cuando la siguiente palabra no lleve como por ejemplo puedo decir ¿no? ¿cómo? no hay una coma habla más alto mira como la H le puso mayúscula a continuación ¿qué alegría? admiración cuando cierra el signo no hay otro signo no hay una coma le pongo una mayúscula veinte por ¿correcto? ahora también escribo con mayúscula los nombres los apellidos los sobrenombres y también en este caso los apodos de otras personas ¿no? por ejemplo ahí vemos Juan ¿no? cuando escribas tu nombre empiezas con mayúscula siempre porque hay ciertos niños que escriben con minúsculas ahora Fernando III el santo ¿no? cuando es la palabra el santo en este caso es su apodo se cree con mayúscula Pérez ¿no? apellido ¿no? Guzmán por la fama ¿no? el buen bueno es su apodo entonces el escribido con mayús ¿no? entonces también los los apodos por más este chistosos o vulgares que sean también se escriben con mayúsculas también escribimos con mayúsculas los nombres propios de animales y cosas en otros lugares ¿no? sí o sea el nombre de tu mascota tiene que ir con mayúsculas ¿no? si es firula no se pone con minúsculas ¿no? es con mayúsculas también ¿no? rocinante ¿no? ¿correcto? España en este caso un país lo ponemos con mayúsculas Amazonas el nombre de un río mayúsculas Everest el nombre de una montaña ¿correcto? ahí vemos por ejemplo ¿no? el uso de las mayúsculas tanto en nombres de animales como también en lugares y o este cosas los artículos y adjetivos que forman parte del nombre propio por ejemplo el escorial el escorial es todo el nombre pero él es un artículo que forma parte del nombre por eso le colocó mayúsculas ¿ok? Buenos Aires ¿no? pues los buenos en este caso es un adjetivo que le acompaña aire pero los dos forman parte del nombre por eso se coloca con mayúsculas o el salvador por ejemplo igual artículo que forma parte del nombre va con mayúsculas también escribo con mayúsculas los títulos los cargos jerarquías y dignidades importantes si se refieren a una persona determinada siempre cuando no hayan acompañado el nombre de la persona es decir si el cargo no va con el nombre de la apellida de la persona se escribe con mayúsculas pero si si pueda lo conseguir si se hubiera acompañado del nombre el cargo va con mayúsculas miren sumo pontifical es un cargo pero como no 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 especifico el nombre de la persona que osiona el cargo va con mayúsculas duque o presidente se dan cuenta van con mayúsculas porque son cargos pero como no están especificados el nombre de la persona pues va con mayúsculas pero mira acá el rey Juan Carlos rey en este caso es un cargo va con minúsculas ¿por qué? porque al costadito está el nombre de la persona que osienta el cargo ¿correcto? porque se va con mayúsculas ¿ya? ahora los tratamientos de cortesía especialmente las adiviaturas van con mayúsculas a excepción de usted ¿no? si va en el caso de usted siempre y cuando vaya la palabra escrita entera por ejemplo ¿no? doctor señor señora ¿no? hay por ejemplo de doña ¿no? estos cargos estos tratamientos si van con abreaturas van con mayúsculas ahora son en este caso tratamientos con la palabra entera ¿no? van con también van con mayúsculas con la excepción solamente de usted ¿no? los nombres de instituciones sociedades corporaciones o establecimientos también van con mayúsculas ¿no? con las campas ¿no? el museo de las bellas artes diputación provincial ¿no? tribunal supremo caja de ahorro teatro municipal en casa de la cultura porque dan cuenta van con mayúsculas solamente en el caso del nombre no va con mayúsculas en caso de las preposiciones o los artículos también va con mayúsculas en este caso los títulos de obras de películas de obras de arte de leyes de cabeceras de periódicos de nombres de congresos y certámenes se escriben todo con mayúsculas todos los nombres y adjetivos del título a excepción si es muy largo que podrá llevarla solo la primera palabra por ejemplo el Quijote aquí por ejemplo como es corto el título entonces en este caso todas las palabras van con mayúsculas tratado de judo aquí por ejemplo las preposiciones van con minúsculas ortografía práctica con minúsculas la guerra de las galaxias aquí por ejemplo es un poquito más largo entonces solamente ahí la inicial es la que va en este caso con mayúsculas lo que sí ojo hay que tener en cuenta los días de la semana los meses si las estaciones del año no van con mayúsculas van con minúsculas lunes agosto verano entre otros eso hay que tenerlo bastante en cuenta por ejemplo vamos a aplicar un ejercicio dice copia el texto estando con mayúsculas donde corresponde acá a poco le faltó estos dos puntitos de ir acá dice cuentan que un mal estudiante interno en un colegio de la capital mandó a su madre el siguiente telegrama acá por ahí con los dos puntitos esta es una cita textual con mayúsculas mamá exámenes suspendidos prepara papá y la mamá le contestó de vuelta a la vuelta de correo papá ¿por qué le pongo mamá y papá? son comunes porque en este caso son el inicio de una cita textual papá preparado prepárate entonces ahí por ejemplo vemos cómo podemos utilizar las reglas en un texto así es la manera de trabajar esas reglas de de las mayúsculas y vamos practicando conforme las curas de